Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El Ejército Nacional le dice a la comunidad en el Magdalena Medio que no se dejen amedrantar ante las amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia, asegura el Ejército que tiene dispuesto todo un operativo de seguridad para garantizar los comicios del plebiscito el próximo 2 de octubre. En otras noticias se realizan todos los detalles para lo que será el evento del fracking que se realizará esta semana en Barranca Bermeja con invitados especiales. Estas y otras informaciones en la presente emisión, bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comunidad del barrio San José Obrero al nororiente de la ciudad denuncia el estado de abandono en que se encuentra lo que alguna vez fue la escuela Kiwanis. Su sede del colegio Camilo Torres, el lugar es ahora guarida de marechores. Ecopetrol se pronuncia ante el afloramiento de crudo en campo 23 del corregimiento del centro. La compañía petrolera hace un llamado al dueño del predio para que se permita el ingreso de sus trabajadores a fin de adelantar contingencia al derrame de hidrocarburos allí. Trabajadores al servicio de la Secretaría de Infraestructura adelantan trabajos de poda en distintos barrios de la ciudad. Lo hacen ante el grave riesgo de caída de árboles sobre vivienda. Porque nosotros venimos exponiendo unas quejas a nivel municipal y nunca el gobierno nos ha escuchado. Procurador Regional de Santander pidió cuentas al gobierno municipal sobre inversión y proyectos que se hacen en beneficio de las más de 54.700 víctimas que tiene Barranca Bermeja. Para las víctimas, el gobierno se rajó en la prueba. En los deportes, Alianza Petrolera empató 1-1 contra Patriotas de Visitante. Eliezer Quiñones fue el encargado de abrir el marcador y el boyacense Mauricio Gómez determinó la paridad. Este domingo, la máquina amarilla jugará de local en el Daniel Villa Zapata. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. El Procurador Regional de Santander pidió cuentas al gobierno municipal sobre inversión y proyectos que se hacen en beneficio de las más de 54.700 víctimas que tiene Barranca Bermeja. El encuentro catalogado como extraordinario se dio debido a un informe que hace un mes emitió la Defensoría Regional del Pueblo a la Procuraduría Regional de Santander y en el que, según la titular de este despacho, Angélica María Gaona, hay falencias en la atención y cumplimiento de compromisos por parte de la Administración Municipal. En la ejecución de los convenios, entrega de ayudas humanitarias, el tema de albergue, el tema de atención, de cuánto presupuesto quedó en el PAD para todo el tema de funcionamiento, no solo de la mesa de víctimas, sino también de los demás componentes que tienen que ver con la atención a víctimas en el municipio. La sesión extraordinaria de la Comisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional estuvo presidida por el Procurador Regional de Santander, Carlos Arturo Ramírez, quien le pidió cuentas al gobierno local sobre la atención de esta población vulnerable. Bueno, de acá vamos a sacar unos compromisos con la Administración Municipal y los demás entes tendientes precisamente a que se les puedan garantizar y hacer efectivas las ayudas a las víctimas en el municipio de Barrancarmeja y que no se sigan presentando los hechos que han sido materia de investigación y han producido que la Comisión venga y sesione en nuestro municipio. Gaona advirtió que debe concluirse irregularidades en los procesos y convenios que benefician a las más de 54.700 víctimas que tiene Barrancarmeja por parte del gobierno local comenzarían a incurrir en acciones disciplinarias. Y él tuvo a bien tener una sesión extraordinaria en el municipio de Barrancarmeja para poder evaluar toda la política pública en el tema de atención a víctimas. La idea es que sí, que existan unos compromisos serios por parte de todas las entidades del ESNARIF, tendientes precisamente a que la condición de vulnerabilidad de las víctimas mejoren y lo que ellos manifiestan no sigan siendo revictimizadas por los funcionarios públicos. El encuentro entre víctimas y comisión se cumplió en las instalaciones del CRAIF. Víctimas de Barrancarmeja y la región reclamaron en este espacio su vinculación en proyectos con oportunidades de empleo. Asimismo, pidieron beneficios para planes de vivienda. Víctimas de diferentes organizaciones participaron del encuentro e hicieron públicas denuncias que ya han puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría Regional del Pueblo, Personería Municipal, entre otras entidades. Hay consignaciones de 35 mil pesos. Tenemos unas consignaciones de unas personas que han venido de Vereda a recibir su ayuda humanitaria y les bota al cajero 35 mil pesos, 38 mil pesos. Me parece que para el Estado es una burla lo que nos tiene a las víctimas. Entonces yo sí estoy de acuerdo que la Procuraduría nos haga investigación sobre todo el tema que tenga que ver con recursos de las víctimas. La ruta de atención a víctimas consideran no funciona como esperan. En donde queremos ajuntar quejas, allegar quejas de todo lo que ha venido pasando en esta administración con las víctimas, porque las víctimas han sido demasiado mal atendidas. Entonces sí hay una ruta, sí hay algo que los están atendiendo, pero como dice el dicho, a medias. Entonces hemos hecho una cantidad de denuncias. Entonces esperamos que esto se haga una buena veeduría para un buen servicio a la población víctima, ya que como víctima nos están vulnerando nuestros derechos. Esta población destacó la sesión extraordinaria y espera que los compromisos se cumplan por parte del Estado y en los que se ven vinculados recursos que les corresponde y no les son entregados. Para las observaciones que nosotros tenemos es que no hay unos rublos específicos para los temas ni de vivienda, ni de empleo, no hay una ruta específica. Ahí la secretaria de gobierno trata como de evaer y tumbar el tema de las quejas que hacemos, porque ella dice que sí, que se están haciendo las cosas, pero la verdad no hay una ruta estable donde diga hay cinco pesos para vivienda de las víctimas. Las víctimas reclaman del gobierno oportunidades de empleo y que sean tenidas en cuenta para proyectos de vivienda de interés social. Y en ese mismo espacio, Enlace Noticias intentó contactar a la secretaria de gobierno, pero por estar muy pendiente, escuchando lo que allí se decían con las víctimas, no pudo entregar sus declaraciones. En hora de la tarde, Enlace Noticias estará entregando la apreciación de la secretaria de gobierno al respecto. En otras noticias, Ecopetrol se pronuncia ante afloramiento del crudo en Campo 23 del Corregimiento del Centro. La compañía petrolera hace un llamado al dueño del predio para que se permita el ingreso de sus trabajadores a fin de adelantar contingencia al derramamiento de hidrocarburos que se presenta allí. Ecopetrol a través del responsable del proyecto RACIRA Infanta se ha pronunciado ante los afloramientos de crudo en el Corregimiento del Centro. Las principales causas del afloramiento es la presencia de la falla Infanta sobre ese sector de Campo 23, obviamente la presión del yacimiento que hace que los fluidos del yacimiento fluyan hacia superficie y estamos desde el punto de vista técnico buscando la mejor solución porque la falta de sello en la parte superior del yacimiento es lo que permite los afloramientos. Hubo por parte de esta compañía las explicaciones sobre los inconvenientes que tuvo la misma para el ingreso al predio afectado. El mayor obstáculo que hemos tenido durante esta semana para el control de los afloramientos naturales en Campo 23 es la imposibilidad por parte del propietario para que entremos a hacer la mitigación de este afloramiento. Le rogamos al propietario que apelando a su responsabilidad social y ambiental nos permita hacer el control de este afloramiento. Esta compañía adelanta un plan de contingencia desde el momento en que se conoció la emergencia. Se cumple durante esta semana evento académico sobre el impacto de la técnica del fracking en la exploración de hidrocarburos. A esta cita asiste el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Barranca Bermeja será sede desde este jueves de encuentro para el análisis del impacto del fracking en esta zona del país. Estamos invitando a la comunidad barranqueña a la segunda jornada nacional contra el fracking que va a tener su epicentro en Barranca Bermeja. Aquí en el puerto petrolero vamos a realizar cuatro actividades. Empezando el jueves 22 de septiembre a las 7 de la noche en la uso nacional vamos a tener un conversatorio con la geógrafa mexicana Claudia Campero y el estadounidense Jorge Aguilar. A este encuentro asisten conferencistas internacionales, entre ellos el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Barranca Bermeja es el epicentro porque a sus alrededores, en sus proximidades están adjudicados alrededor de cinco de los siete u ocho contratos que se van a desarrollar para yacimientos no convencionales, Pedro. Entonces muy próximos a Barranca como el bloque BMM 37, el bloque que se encuentra en Puerto Wilches o el bloque BMM 3 que se encuentra en San Martín o el mismo BMM 6 que se encuentra en la jurisdicción de Barranca o el BMM 9 que se encuentra en Cimitarra, que están adjudicados para no convencionales que están próximos a la capital petrolera de Colombia. Barranca Bermeja es este encuentro por la adjudicación que se ha hecho de bloques en este territorio para la perforación con esta técnica. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. La comunidad del barrio San José Obrero, al nororiente de nuestra ciudad, denuncia el estado de abandono en el que se encuentra lo que alguna vez fue la escuela Kiwanis, subsede del Colegio Camilo Torres. El lugar es ahora guarida de malhechores. Habitantes del barrio San José Obrero denuncian el estado de abandono en que se encuentra lo que alguna vez fue la escuela Kiwanis, escuela hecha con el esfuerzo de un club social de Barranca Bermeja. Esta escuela Kiwanis la donó el club Kiwanis en el 85 al barrio. El barrio la acogió el Colegio Camilo Torres para unir todos los colegios de aquí cerquita. Con el tiempo fueron recogiéndolos y esto que abandonaba desde ese tiempo. Ahora el lugar es guarida de habitantes de calle dedicados al consumo de alucinógenos. Sí, estudiaron ahí. ¿Cómo era ese colegio? Bien, todo bien y las profesoras excelentes. Cuando de la noche a la mañana dijeron que estaba en zona de riesgo y que por eso retiraban los niños de ahí, que ya las mamás no querían matricular a los niños, pero cuando eso había bastante niños todavía. Y de la noche a la mañana recogieron. Y ahora es un conduerme porque ahora eso se mantiene solo y ahí viene mucho el muchacho que se entra a Jumavis. La Junta de Acción Comunal espera que la administración municipal le dé una ocupación distinta en beneficio de la comunidad a este lugar. Ha estado solicitándolo a las entidades competentes, llámese Secretaría de Salud e Infraestructura. De todas maneras, ahí ya hay una contesta positiva y esperamos que en la fecha que nos dieron, pues vengan para nosotros a ver qué vamos a hacer con la escuela, que hoy se ha convertido en una guarida ahí de viciosos y personas que llegan al barrio a hacer daño y no vienen a hacer nunca el bien. Entre tanto, este lugar que sirvió de enseñanza para muchos es hoy un monumento al olvido. Consultada la Secretaría de Educación sobre esta inquietud de la comunidad, la funcionaria aseguró que desde hace varios meses las instalaciones del plantel educativo fueron evacuadas debido a que la infraestructura representaba un riesgo para la comunidad. Ellos solicitan que se les dé incomodato o que se encuentre la figura para que ellos puedan, de alguna manera, utilizar este espacio y este predio. A ellos ya varias veces se les ha atendido y se les ha dado respuesta a los oficios. Empecemos por recordar que esta escuela tiene una resolución de cierre, por estar en zona de alto riesgo. Ya nuevamente el arquitecto, la Secretaría de Educación en compañía de funcionarios de infraestructura han ido, nuevamente han hecho la revisión y efectivamente corroboran la información, está en alto riesgo. También hay un proceso en fiscalía que está en curso y aún no ha sido cerrado. Entonces, el estar en un terreno de alto riesgo, el estar en un proceso ante la fiscalía por la situación que se presenta en esta escuela, adicionalmente a esto la titularidad del predio no está a nombre del municipio, no nos permite a nosotros como Secretaría de Educación, uno, nuevamente facilitar las instalaciones o lo que queda de las instalaciones para que la Junta nuevamente comience a operar en ella y dos, no nos permite tampoco como Secretaría de Educación hacer ninguna inversión. Es la respuesta de la Secretaría de Educación ante esta denuncia que hace la comunidad preocupada por esta escuela en abandono. En otras noticias, seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y de nuestra región del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja, Indita, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, 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 más por menos. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. La alcaldía municipal de Barranca Bermeja a través de la inspección de tránsito y transporte ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias. Entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas. Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Continuamos con más información en enlace en noticias. Quinta Brigada del Ejército Nacional a través de su comandante, el Brigadier General Helder Giraldo, se pronunció sobre el panfleto intimidatorio de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en el que declara objetivo militar en esta zona del país a diferentes representantes políticos y sociales. Invitó a la ciudadanía a no dejarse amedrantar y dijo el alto oficial que ya se tienen activados los dispositivos para garantizar las elecciones por el plebiscito el próximo 2 de octubre. Bueno, inmediatamente tuvimos conocimiento de este volante por parte de este grupo armado organizado. Inmediatamente tomamos las acciones pertinentes para evitar cualquier acción terrorista de este grupo. Especialmente lo que tiene que ver con la protección de la población civil y de algunas personas que señalan allí. En coordinación con la Policía Nacional hemos tomado un dispositivo para asegurar el plebiscito del próximo 2 de octubre. Les puedo recomendar que no se dejen intimidar. Nosotros les garantizamos su seguridad y que por favor estamos dispuestos a atender cualquier información oportuna que nos permita reaccionar y dar captura con estos terroristas que están amedrantando e intimidando a la población civil. Estamos en este momento confirmando y desvirtuando este tipo de panfletos que la verdad lo que buscan es intimidar a la población civil. Hemos llevado a cabo algunas capturas, algunos miembros disidentes de estas antiguas organizaciones terroristas y ya están en recaudo ante la autoridad competente. Durante el presente semestre y el primero de este año se han llevado a cabo varias capturas de miembros de grupos armados organizados. Trabajadores al servicio de la Secretaría de Infraestructura adelantan trabajos de poda en distintos barrios de nuestra ciudad. Lo hacen ante el grave riesgo de caída de árboles sobre viviendas. Trabajadores al servicio de la Secretaría de Infraestructura adelantan labores de poda en el barrio San José Obrero. El responsable de los trabajos explica en lo que consisten las labores adelantadas. El trabajo que estamos desempeñando aquí es un trabajo de alto riesgo, la poda de unos bambús que están en peligro de caer encima de las casas. Entonces estamos haciendo esa poda, llevamos cinco días de estar aquí dándole esa poda. Los árboles objeto de la poda amenazaban con caer sobre las viviendas del lugar. Resulta que las podas se están haciendo y se está recogiendo de una vez el material. ¿Por qué? Porque no se puede dejar material ahí mismo, porque se llega a llover, ahí bajan las aguas lluvias fuertes. Entonces la idea es ir podando y ir recogiendo de una vez para que de pronto llegue a llover no se inunden las casas. Los trabajos se cumplen desde el pasado jueves a solicitud de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Animalistas independientes denuncian un nuevo caso de maltrato animal en el barrio Las Granjas. El canino fue llevado a una veterinaria para que recibiera atención médica. El hecho se presentó en el barrio Las Granjas en la diagonal 60, donde al parecer la propietaria del canino lo sometía a maltratos, luego de mantenerlo constantemente amarrado del cuello. La idea es nosotros seguir como investigantes y mirar por qué hay otros animales al interior de esta vivienda y seguir diciéndole a la comunidad que denuncie. No podemos de pronto ayudar a tantos casos de maltrato, pero podemos como animalistas independientes unirnos con las fundaciones, unirnos también con la policía ambiental para poder disminuir estos casos e informarle a las personas que no saben que hay una ley 1774 que si se le llega a comprobar que usted está maltratando a su animal, sea usted el dueño o no sea el dueño, puede llegar al caso a la fiscalía y pagar hasta 50 salarios mínimos legales vigentes. Vecinos de ese sector nororiental fueron los que dieron aviso a las autoridades de policía quienes lo rescataron. Es evidente en el animal el grado de desnutrición. Se comunicó con nosotros, con la policía también ambiental, para que fuéramos a mirar y al caso una perrita que la tienen amarrada, que de tanto haber sido amarrada ya tiene el cuello con una herida abierta, está desnutrida, se ve una perra que está como en bastante estado de abandono y maltrato. Fuimos con la policía ambiental porque precisamente no se puede retirar un animal que se supone que tiene dueño para ese tipo de casos. La policía ambiental llegó, habló con las personas, lamentablemente esos casos son muy difíciles de comprobar, la persona ahora dice que no es el dueño de la perra. Una vez recuperado el canino, fue trasladado a una veterinaria para que recibiera atención médica. Este caso podría aplicarse desde que nosotros recopilemos la información de los testigos. Hay personas que están de testigos, hay que hablar con ellos si ellos quieren de verdad ir hasta la fiscalía. Lo principal ahorita era el bienestar del animal, entonces nos decían por favor lléveselo, colaboren, miren cómo le pueden hacer un diagnóstico a este animalito y una de las personas que vio el caso quiere ya adoptarlo. Ambientalistas independientes hicieron pública esta denuncia y afirman que le seguirán el rastro a estos casos de maltrato animal en la ciudad para que sea aplicada la ley 1774 de protección animal. Están tras la pista de otros caninos que al parecer se encuentran en la vivienda y que no son debidamente tratados. A continuación en imágenes y sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Y hemos podido darnos cuenta de que no están ejerciendo sus actividades comerciales de las mejores formas posibles. Policía Judicial en desarrollo de la operación Júpiter pasa una revisión muy minuciosa. Ha tenido un cambio, yo lo entiendo, cualquiera puede pasar por eso. Un niño que tiene una discapacidad cognitiva, él es un niño que asistía a Andes. En relación al año anterior tuvimos 104 requerimientos, 104 riñas. Tenemos una disminución bastante notable. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. 12 del mediodía, 29 minutos y continuamos con información deportiva. Alianza Petrolera empató 1-1 contra Patriotas. De visitante Eliezer Quiñones fue el encargado de abrir el marcador y el boyacense Mauricio Gómez determinó la paridad. Este domingo la Máquina Amarilla jugará de local en el Daniel Villazapata ante el Santa Fe. A tan solo 20 segundos de haber iniciado el compromiso en el estadio La Independencia de Tunja, Eliezer Quiñones por medio de Estefano Arango fue el encargado de alcanzar la única anotación del juego para la Máquina Amarilla por la fecha 13 de la Liga Águila II 2016. Rapidito ¡Gol! De Alianza Petrolera Empezó del baile muy rápido A los 23 segundos creo ya nos lo va a decir la producción Sin embargo ya en la parte complementaria del primer tiempo A los 40 minutos, Patriotas logra la igualdad 1-1 por medio de Mauricio Gómez, quien a través de Ubaldo Luna alcanza el empate. ¡Gol! ¡De Patriotas de Boyacá! Aunque el segundo tiempo transcurrió sin ningún gol, ambas escuadras buscaron el ataque sin alcanzar la contundencia del triunfo que buscaban y que para la máquina amarilla se hacía más ansioso, teniendo en cuenta que con el resultado Patriotas sigue metido dentro de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano, mientras que Alianza Petrolera pasó al puesto número 17 con 12 puntos en la tabla de posiciones. Jugada esta jornada, el 11 no abrinegro continúa en la lucha. Este domingo recibirá de local en el Daniel Villazapata a Santa Fe, mientras que Patriotas visitará a los jaguares en el estadio municipal de Montería. De otra parte, Barranca Bermeja será este fin de semana sede de la quinta versión del Campeonato Nacional de Canotaje. Los mejores remadores de todo el país se concentrarán en uno de los mejores escenarios para la práctica de este deporte, la Ciénaga San Silvestre. Desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde se desarrollarán las competencias en la sede de la liga ubicada en la vía que conduce al corregimiento Llanito, en uno de los mejores espejos de agua con los que cuenta Colombia para el desarrollo de esta práctica deportiva. La decimoquinta versión de este torneo nacional que albergará en el puerto petrolero a 10 ligas de todo el país se desarrollará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de septiembre. En distancias que van desde los 1000 hasta los 5000 metros se correrán las competencias, donde participarán remadores entre los 15 y 20 años de edad de todo el país. Este viernes, sábado y domingo tenemos el decimoquinto Campeonato Nacional de Canotaje Velocidad, Ciénaga San Silvestre. Se va a realizar aquí en Barranca Bermeja, ubicado en la Ciénaga San Silvestre, entrada por Genezaret, segunda portería. Los invitamos para que nos acompañen y para que acompañen a la delegación de Barranca Bermeja que va a representar a Santander en este más nuevo evento. Hay deportistas del Valle, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Baupés, Córdoba, Chocó, que van a estar disputando cupos para las selecciones Colombia que van a representar en las diferentes categorías cadete, junior y senior. Los esperamos para que nos acompañen en este evento. Cabe destacar que este evento es el más importante que se desarrolla a nivel país en esta modalidad deportiva. Ligas como la de Bogotá, Valle, Baupés, Huila, Cundinamarca, Chocó, Santander, Córdoba, Boyacá y Antioquia se concentrarán en la Ciénaga San Silvestre. De ocupar los primeros lugares en cada una de las categorías, remadores tendrán la oportunidad de clasificar a importantes competencias del orden internacional como los Juegos Sudamericanos de la Juventud a desarrollarse en Chile en 2018, Campeonato Sudamericano de Argentina en noviembre próximo y los Juegos Bolivarianos de Mar y Playa. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del Barrio Versalles. Momento a hacer una pausa y al regresar información de cultura y entretenimiento en la avenida. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair es garantía de calidad. En materiales eléctricos, ElectroFair ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan Milo, salsa de tomate, mayonesa, fruto y nescafé Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días, con precios incomparables ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote Del 31 de octubre al 6 de noviembre Inscripciones al correo o a los siguientes números Institución Educativa Infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina Más utensilios Daikoku Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16.900 pesos Más el cupón que viene en el tiempo Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector puedes notar A tu cuadrante debes reportar Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social La Acaldía Municipal Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp de Enlace Televisión Más cerca de ti Vamos Salomé, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles ¡Anímate a pautar con nosotros! Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Hay un lugar mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Momento de continuar con información de cultura y entretenimiento En nuestra sección de En la Mira Le doy paso a Sara Narváez Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en la Mira Pues les cuento que hasta ahora Tenemos un invitado muy especial Se trata del concejal Yasser Cruz Que nos viene a hacer una invitación Concejal, muy buenas tardes Y cuéntenos cuál es esa invitación, de qué se trata Bueno, muy buenas tardes Gracias por esta invitación Sí, hacemos la invitación a todos los barranqueños En especial al barrio Miraflores Para que este 24 y 25 se unan al aniversario De los cumpleaños de esa linda y hermosa comunidad Bueno, concejal ¿Qué actividades se estarán desarrollando En el marco del aniversario del barrio Miraflores? Bueno, si Dios lo permite El sábado empezamos a las 5 de la tarde Con muestras artísticas Danzas, obras de teatro Los niños han ido a la casa A la sede A decir que quieren participar Y vienen unas orquesticas Que nos van a apoyar ese día Hasta las 1 o 2 de la mañana Y el día domingo Es una recrovía espectacular Para todos los niños de ese sector Y las personas aledañas Del barrio Miraflores Bueno, ¿qué artistas invitados Que usted menciona Estarán acompañando esa actividad? Bueno, ahí tenemos una sorpresa Para Miraflores En sus 54 años Primera vez en la historia Queremos darle ese regalo Empezamos desde hace 5 meses Con actividades Bingos Lechonas Rifas Y ya se hizo un recurso Y queremos traerle A los embajadores Vallenatos Y que pasemos una tarde Una noche espectacular En familia En donde la podamos pasar Súper Sanamente Y algo muy bonito Bueno, concejal Hablando de artistas Les cuento Que compositores De Barranca Bermeja Se unieron Para así realizar O lanzar Una producción musical Que se conocerá Esta semana Toño Suárez Será uno de los artistas Invitados 16 compositores De Barranca Bermeja Se han unido Para producir Un trabajo discográfico Que será lanzado En los próximos días Por el favor de Dios Este trabajo musical Sale el próximo 23 de septiembre Para los medios De comunicación Y la comunidad en general CDista consta De 15 canciones Igual número De compositores Y viene en los ritmos De Vallenato Ranchera Popular Chandé Y reggaetón Gracias al grupo De amigos Que hemos formado De compositores Nos abrimos la puerta Y surgió la idea Para realizar el CD Que vamos a lanzar A la comunidad Diferentes aires Hacen parte De este trabajo musical Tal y como lo reseña Uno de sus autores Me parece una excelente idea Dirigida por Mi amigo Mario Mon Que se tomó A la tarea De invitarnos A todos los compositores Aquí en Barranca Para hacer un CD Con 15 canciones Soy el hombre Que sufro Bastante Solito En la vida Pero Dios Me mandó Una princesa Que curó Mis males Es muy cierto El alagio Que Dios Tarda Pero no olvida Porque ahora Me compensa Una hembra Que es irreemplazable En un acto especial Será el lanzamiento De estas 15 canciones De autores barranqueños Y nosotros continuamos Con nuestro invitado especial Concejal Yacer Contémosle a los televidentes En la fecha Exacta Y el lugar Para disfrutar De esta actividad Bueno Esa actividad Se realizará El día 24 En la cancha Polideportiva Del barrio Miraflores Para que las familias Suban a disfrutar Todos los barranqueños El día 25 De septiembre Que es el domingo Desde las 9 De la mañana Haremos una torta Grandísima Para toda la comunidad Y empezará Una recrovía Hasta la 1 De la tarde Con el apoyo De INDERVA El centro De convivencia Ciudadana Policía Comunitaria Y se invitan A todos los niños Porque los niños Hacen parte De este proyecto Que tiene Yacer Cruz Bueno Concejal Esta actividad Es una iniciativa Suya Pero está Trabajada Con la comunidad Si Es una iniciativa Que la empecé En campaña En festejar Los cumpleaños Al barrio Miraflores Así como lo tienen Otros sectores Y vuelvo y lo repito Un cumpleaños Sanamente Tengo un excelente Equipo de trabajo Que al cual le mando Un saludo especial Estamos trabajando La comunidad De ese sector Nos ha apoyado En actividades Y por eso Hemos hecho Desde que empezó Esto Empezar a recolectar Para poder traerle Alegría A este sector El sábado Y el domingo Si Dios lo permite Todo está puesto En las manos de Dios Que sé que nos va a ir Muy pero muy bien Bueno concejal Ya para finalizar Reiteremos la invitación Invitamos a todos Nuestra sección En la mira Y hasta aquí La buena información De cultura Y entretenimiento Que pasen una feliz tarde Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En la mira Yo me despido Como siempre Chao Chao Gracias Sara Y hasta aquí La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedir No les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver En Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal!